Bienvenidos a la segunda parte de este video, donde comenzaremos a explicar, bueno, comenzaremos no, la profesora aquí experta en el tema, explicará el primer sklon, así que estén muy atentos, cualquier pregunta la dejan en los comentarios. Adelante, Bojana. Hola a todos. Hoy voy a explicar los casos y vamos a empezar con el primer caso, primera declinación, barbi sklon. En esloveno tenemos tres géneros, femenino, masculino y neutro. Y primero tenemos que definir qué palabra pertenece a cualquier género. Como también en español, las terminaciones típicas del género femenino es a, por ejemplo, chocolate, banca, posta, misa, profesoriza, siempre a. Claro, también hay otras palabras que son femeninas y no terminan en a, pero esto lo dejaremos para después, para no complicarlo mucho, pero, digamos, 90% de las palabras femeninas terminan en a en el primer caso. Entonces, el primer caso son las palabras que podemos encontrar en el diccionario. Normalmente es primer caso singular. Entonces, femenino es a, termina en a, masculino termina en una consonante, por ejemplo, park, semáfor, autobús, hotel. Y, como podemos reconocer las palabras neutras, normalmente terminan en o o en e. Por ejemplo, celie es una ciudad en Eslovenia y es neutro. O, yaice, el huevo, también es neutro. Y, misto, es ciudad, significa la ciudad y termina en o, misto. Okno, la ventana, otra vez termina en o y es caso, primer caso neutro. Esto es todo para singular. Y, ahora, vamos a ver cómo decirlo en dual y plural. Y, para eso, voy a compartir la pantalla. Voy a hablar de la plataforma que diseñamos, Study Online Language. Y, también, lo pueden usar para aprender idioma solos cuando tienen tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de las palabras que indican las profesiones. On je sodnik, él es juez. Ona je sodnitza, ella es jueza. Y, para poderlo poner en dual plural, por ejemplo, aquí tenemos zdraunik. Zdraunik significa el doctor. Es en zdraunik, un doctor. To sta zdraunika termina en a. En to so zdrauniki termina en i. Entonces, singular, dual y plural para las palabras masculinas. Aquí tenemos tres ejemplos más, pero son iguales. Las terminaciones son iguales. Por ejemplo, prodiales. En prodiales, un vendedor. Dva prodialza, tri prodialzi. Y, después, profesor, profesoria, profesorji. Aquí tenemos que implicar una regla que muchas veces, después de la r, añadimos una j, cuando tenemos las palabras en masculino. Iguales como kujar, es cocinero. Kujar, dva kujaria, tri kujari. Entonces, un cocinero, dos cocineros y tres cocineros. Entonces, pueden ver, siempre las terminaciones son iguales, excepto aquí añadimos una j, porque la palabra termina en r. Esto es de masculino. Y, después, tenemos femenino. Ena zdraunica, dve zdraunici, tri zdraunice. Entonces, médica, una médica, dos médicas y tres médicas. Después, prodialka, que es vendedora. Ena prodialka, dve prodialki, tri prodialke, dos vendedoras y tres vendedoras. Frizerka, significa la peluquera, una, ena frizerka, dve frizerki y tri frizerke. Igual, uchitelica, que es maestra, ena uchitelica, dve uchitelici, tri uchitelice. Ven que las terminaciones son iguales y todo esto es para el primer caso. Aquí todavía no tenemos Sritnispol, así que lo voy a buscar en otro capítulo, solo para mostrarles. Porque en esta plataforma vamos paso por paso. No queremos saltar, no queremos dar demasiadas informaciones al primer lugar, pero paso por paso. Por ejemplo, aquí tengo skloni y vamos a ver ahora neutro. Otra vez vemos, je ženska, sta ženski, so ženske. En plural, je fant, sta fanta, so fanti, también plural. Y ahora tenemos Sritnispol, que es neutro. Tu je mesto, esto es la ciudad, termina en o, como podemos ver en singular. En dual sta mesti, termina en i. Y so mesta, termina en a. No hay que confundir, esto no es femenino. Solo por una coincidencia tenemos también, bueno, termina la palabra en a. Porque las terminaciones se repiten. Entonces, esto es todo del primer caso. Así que, espero que hayan entendido algo. Si no, pueden preguntarlo en los comentarios. Después se puede también practicar los casos en la plataforma también. Una pregunta para ver cómo nos iba eso, si se entiende bien. Bien, por ejemplo, cómo traducir a esloveno, esto es la ciudad. Cómo traducir, estas son dos ciudades. Y cómo traducir, estas son tres ciudades. Entonces, ya saben, tienen una tarea pendiente ahí, dejen en los comentarios. No olviden comentar cualquier pregunta, inquietud, cosas que no entendieron. Recordar que esto está explicado para un nivel básico. ¿Verdad, Boiana? Que esto es para el nivel básico que usted está explicando, para personas que están comenzando. Porque si, vean aquí, derrama toda la información, es que no van a entender. Y yo, por experiencia, se lo digo. Es mejor ir paso a paso, poco a poco, entendiendo una cosa a la vez, ¿ok? Pero pueden comentar ahí, si no entienden algo, si no le queda claro. Y no se olviden ver los demás videos de esta serie para seguir aprendiendo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.